Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Silvestre López Bortillo. Bueno, vamos a platicar de Matrix Resurrección o Matrix Resurrección o como le quieran poner. Bueno, la dirige Lana Wachowski. Digo, los hermanos Wachowski han tenido una trayectoria impresionante. Es un cine muy interesante. Es un cine que se me hace, sobre todo para pensar, se me hace que puede ser muy disparejo. También debo de aceptarlo. No todas las películas de los Wachowski o todo lo que hacen los Wachowski, a fin de cuentas, funciona. Pero definitivamente todo lo que hacen los Wachowski hay que verlo. Y creo que es importante. Ellos empezaron en el 96 con Bones y en 1999 sacan Matrix, la primera de estas películas. Yo tuve la oportunidad de verla en pantalla grande, la por primera vez en la Cineteca Nacional. Y debo de aceptar que no sabía yo qué iba a hacer, qué íbamos a ver, que los trailers eran, no sé si se acuerdan, eran bastante interesantes, pero no te decía mucho. Y yo recuerdo que cuando empezó Matrix y cuando ves a Trinity, que hace el giro y la cámara gira, o cuando las balas y todo rollo, debo de decir que yo si pensé, el cine ya cambió. Creo que a partir de Matrix y la tecnología cambió, el cine ha cambiado. Y creo que eso ha ocurrido con ciertas películas en un sentido de lenguaje cinematográfico y de tecnología cinematográfica. Inventar esa toma, es inventar, reescribir esa toma, como lo hicieron con fotografías. Matrix y es algo que puso ahí. Matrix 1. Más toda la parte filosófica, obviamente, metafísica, toda esta parte religiosa. Si lo quieren ver, que trae la primera. Yo creo que fue poner en la mesa muchísimos temas y que se fueron más bien. Ahora sí que fuimos analizando, interpretando poco a poco durante muchos años. Y eso hacía mucho que una película no lo hacía. Y por eso obviamente tiene su valor Matrix. Yo creo que por eso tiene su valor y también su perseverancia en el tiempo. La primera de Matrix en 1999. Después en el 2003 sacas tanto recargado como revoluciones y pues bueno, ya la filmografía se ve que está hecha sobre todo para responder a la parte más comercial. Si solo hubiera habido una de esas, una película en la primera, yo creo que hubiera sido una maravilla. Ok, pero no. Se avientan las otras dos tratando de estirar la liga y obviamente se tenía que romper. No tienen la misma fortaleza. Y después se avientan Meteoro en el 2008 y luego ya empiezan con otra vez tratar de profundizar muchísimas cosas teóricas, metafísicas, religiosas y todo rojo con Cloud Atlas. Una película eterna, una película que tampoco funciona por ningún lado. Luego se avientan en el 2015 el destino de Júpiter. Sobre todo también haciendo una película con efectos especiales que yo creo que eso es para lo que hacen cine los Wachowski como para tratar de aventar unas ideas, pero sobre todo hacer y rodearlas de efectos especiales y efectos visuales que para eso son muy buenos. Donde yo creo que viene el punto de inflexión interesante y no lo tienen, no lo hacen en el cine, lo hacen en la televisión o en las plataformas con Sense8. Esta serie que yo creo que funcionaba muy bien, que vuelve a plantear los temas metafísicos, religiosos, de las dualidades, de los espacios, de los tiempos. De verdad lo plantea padrísimo, con personajes muy bien escritos, con una multiracialidad. Es en el momento en que los Wachowski también empiezan con sus transformaciones sexuales, los hermanos a hermanas y entonces hay una libertad interesantísima, un empoderamiento de la visión como ser humano más que de homosexuales, de gays y de comunidad LGBT y más. Hay una cuestión humanista en Sense8 que ya venían buscando o que pretendían darlo desde Matrix 1 y después lo van tratando de aventar poquito en Meteoro, lo van tratando de poner poquito y pero sobre todo en Cloud Outclass querían aventar esto un rollo y no funciona. Bueno, todo esto lo digo porque a final de cuentas es importante en el sentido de decir bueno, lo que estén haciendo los Wachowski, pues había que verlo y está todo el mundo en la expectativa de hacia dónde se iba. En el momento que se anuncia que iba a haber una Matrix 4, lo primero literal es cómo es posible si nuestros personajes principales están muertos. A lo que, como dice Keanu Reeves, que la Wachowski le dijo Are you? ¿No? Estás muerto de verdad? Y ahí viene toda la reestructura. Y le habla y para si te vas a aventar a hacer Matrix y obviamente lo que tienes, si te quieres aventar a hacer esto, digo Lana, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que hablarle a sus cuates y tuvo que hablarle a todo un equipo. ¿Ok? Primero que nada porque Warner ya quería hacer esta película. Entonces Lana dijo, a ver, en lugar de que Warner la haga así a lo wey, vamos a hacerlo nosotros. Si alguien la va a destrozar, la destrozo yo. Yo sé manejar el producto y le habla Keanu Reeves, que es obviamente Thomas Anderson, O'Neal, le habla a Karrion Musk como Trinity, regresa a Jada Pinkett Smith como Niovy y regresa a Lambert Wilson con el mero Vinjo. Ellos son los personajes, ellos son los personajes que agarra de toda la parte de la trilogía anterior y los va a insertar en este. ¿Ok? Y los metemos en la licuadora. ¿Quién más vamos a empezar a traer? Y agarra de la parte nueva a Morfeos, que es Jada Abdul-Mathen, que es extraordinario. A Jonathan Groff como el agente Smith, que se extraña por ahí a Hugo Wiven. Y también se extraña a Laurence Fishburne definitivamente. Y se trae a Jessica Hewitt como Vox. A Neil Patrick Harris, ya no como el arquitecto sino como el analista. Priyanka Chopra, que hace el personaje de Sati. Y a Christina Ricci, que tiene por ahí un pequeño cameo que es Windover. A ellos, como nuevos, los mete a la licuadora también. ¿Y qué más? Pues vas a necesitar refuerzos, porque entonces traete al 75% del crew, es del mismo crew que usaron en Sense8. Max Rimet, que hace Shepard, que es Wolfberg. Brian Jasmín, aquí es Berg, hace Will. Erendira Ibarra, la gran mexicana que me sale lo nacionalista, porque obviamente lo hace bastante bien. Erendira Ibarra es Lexi aquí, que es Daniela Vázquez, Velázquez en Sense8, Tobey on Woomere, Movie Marina, Freeman Aima, Puraf, Koldi, toda esta banda, digo, de actores, digo, son muchísimos. Les digo, trae más del 70%, incluyendo crew, fotógrafos y todo rollo de Sense8, se los traen a Matrix 4, ¿no? Ok. Ahora, te presentan una película en donde, a final de cuentas, se trata de que Thomas Anderson, o Neil, más bien Thomas Anderson, como que despierta y vemos que ha creado, que las anteriores películas que se han creado son un videojuego. Y, a final de cuentas, trata que empezar a descubrir si lo que vivió es real, si lo que es cotidiano realmente está en una Matrix o es ya su vida normal y empieza otra vez a ver una serie de situaciones. Creo que la película, a final de cuentas, es muy curiosa porque, primero que nada, trata de presentar situaciones nuevas, trata de proponer filosofías nuevas, trata de revolvernos o trata de recrear, así como el multiuniverso que tiene Marvel. Aquí hay unos meta-universos que está queriendo de hacer Matrix y, realmente, la pregunta es si funciona o no funciona. Y yo creo que, a final de cuentas, tampoco funcionan porque lo que sí funciona, y eso sí hay que decirlo, y lo que más me gusta de esta película es que es el reto de repensarla, que no se daba desde el 99, que sales de una película de Matrix, y dice, a ver, no está luego, luego a la primera. ¿Qué dijo? ¿De qué se trata? ¿Qué vi? ¿Ok? Porque visualmente es un espectáculo, definitivamente. Toda la tecnología y todo lo que se está dando, pese a que no propone nada, pero visualmente es algo. Entonces, cuando te quieres meter a analizar y dices, ¿por de dónde viene Neo? ¿Hacia dónde va Neo? ¿De dónde viene Trinity? ¿Hacia dónde va Trinity? ¿De dónde viene el personaje? ¿De dónde salió este Morpheus? ¿De dónde salió esta nueva tripulación? ¿De dónde sale todo el mundo? Entonces, lo mejor de la película es volverte a sentar, a analizar, a preguntar, a investigar, a proponer, a hablar, perdón que lo diga, a pensar. ¿Ok? Y eso es interesante, ya que una película de este tipo comercial te siente y digas, a ver, voy a pensarle, le he entendido o no le entendí. Eso, para mí, es lo más sensacional. Ya cuando uno va pensando y describiendo cosas y viéndolo, te das cuenta que, a final de cuentas, el rizo está demasiado enredado. Yo creo que eso es, a final de cuentas, el problema de esta película. Sin embargo, funciona, como les dije, porque nos pone a repensar. Dos, porque vale la pena ver a la pareja de nuevo, a la clásica pareja. Creo que, obviamente, también, como les dije, el nacionalismo de Eréndira también lo hace bastante bien. Es bueno porque estamos viendo buenas secuencias de acción. Es bueno porque, obviamente, da mucho gusto meterte a ver una película que te haga tratar de plantear situaciones interesantes y pensantes y de todo rollo. Pero, el problema, a final de cuentas, como les dije, es, uno, la película no revoluciona nada, ni propone nada a nivel cinematográfico. Dos, digo, tres, perdón. El rizo está muy enredado. La situación, el meta universo que está tratando de proponer, los cambios que se están tratando de proponer, parecería, digo, literalmente, una muy mala fumada, una muy mala copia de las anteriores trilogías. Al crear una matriz en un videojuego, para mí, que es el mayor problema de todo, es de que empieza a desacreditar su trabajo anterior. Y yo creo que eso es un gravísimo problema, ¿ok? No le da el valor a lo que era la de este Matrix, a los primeros trabajos de Matrix, tratándola de poner como un videojuego. No voy a platicar del final y de todo el rollo, pero la propuesta simplemente de regresarlo con ese pretexto, creo que está muy con calzador, definitivamente, ¿ok? Yo creo que, y también, los personajes de Morfeo y del agente Smith son interesantes, son curiosos, tienen ahí sus cosas, pero tampoco funcionan y son tan interesantes como lo eran, obviamente, los personajes anteriores, ya no con los actores anteriores, que además se extraña ver los otros rostros. La propuesta de dónde salen y por qué salen y por qué están como están ahorita tampoco resulta muy efectivo, definitivamente, y es una carta abierta al final para nuevas películas, que yo creo que podrían encargarse ahora los Wachowski de hacer no solamente videojuegos, sino van a hacer 3, 4, 5 películas más, las que ellos quieran y pueden hacer con todo, cada uno de los personajes de Matrix pueden hacer su propia película. Otra vez, es como hacer este universo tipo Marvel y no le cabe, a mí no me cabe la menor duda que Warner va a tratar de estirar la liga lo más que pueda, hasta que obviamente como espectadores, digo, nos cansemos de ir a ver y de estar pagando por ver tonterías, a menos de que de verdad las mejoren. En conclusión, Matrix Revoluciones funciona, funciona como un nada más como un mero entretenimiento, yo creo que funciona para pasarla bien, funciona para verla dos, tres veces, para, yo creo que es una película que definitivamente, si te la vuelves a tomar en la televisión, la ves y dices, ah, ahora ya no entendí esto, ahora ya no entendía lo otro, no va a ser nada más, realmente fuera de todas las propuestas filosóficas, ideológicas, metafísicas, bla, 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 que todos los Wachowski han tratado de proponer, abajo, muy abajo, hay una estructura comercial simple, llana, efectista, comercial y, perdón, y funcional y creo que eso es lo que haces con Matrix Revoluciones, digo, Resurrección, perdón, una película comercial, revuelta, complicada, este, pero no tan funcional, solamente entretenida. All right, quiet on the set, sound production, take one, roll sound, sound production, take two, action, okay, that's a wrap. Okay, that's a wrap. All right, quiet on the set, sound production, take one, roll sound, sound production, take two, action, okay, that's a wrap. All right, quiet on the set, sound production, take two, action, okay, that's a wrap. All right, quiet on the set, sound production, take one, roll sound production, take two, action, okay, that's a wrap.